En este tutorial vamos a ver cómo podemos modificar un cuestionario de paso y verdadero que incluye imágenes. Para ello lo primero es ir a la red educativa digital Descartes, al proyecto plantillas que podemos hacerlo a través de este enlace directo. Una vez hecho eso, en nuestro navegador aparecerá lo que vemos en pantalla. Entonces ahora vamos a ir al apartado de falso y verdadero. Aquí tenemos selección múltiple que también tiene otras plantillas que puedes usar. Plantillas de asociación, clasificación, emparejamiento, puzles, identificando partes, ejercicios de completación. Y aquí nos aparecen las plantillas de falso y verdadero, preguntas de falso y verdadero. Y la que nos interesa es esta que está acá, preguntas de falso y verdadero con imágenes y tiempo. Y con envío por correo. Observamos aquí cuatro íconos. Estos tres primeros se utilizan para diseñar plantillas de uso en local o que vamos a subir a un servidor o a un sitio web. La primera es para observar la plantilla. Aquí la estoy abriendo. Muy bien, aquí apareció cinco preguntas en 30 segundos y aparecen las preguntas o mejor las afirmaciones que pueden ser falsas o verdaderas. Este es un PDF, lo vamos a abrir también, similar a lo que vamos a hacer en este video. Aquí está. Y el zip o el archivo de descarga que nos va a entregar toda la información que trae la plantilla, todos los elementos y los archivos que debemos modificar. Y este es el que nos permite descargar únicamente el archivo que podemos enviar por correo o por WhatsApp a nuestros estudiantes. Pero por ahora vamos a descargar este archivo comprimido que una vez descomprimido nos mostrará esta información. Observen que hay unas carpetas que inicialmente no vamos a utilizar y dos archivos en formato HTML. El primero que vamos a modificar es este. Entonces para eso utilizamos un blog de notas o cualquier editor de textos planos que no utilice en formato. O el notepad++ como lo hemos venido haciendo en los diferentes tutoriales que están en el proyecto plantillas. Entonces una vez hecho eso nos aparece este código. Los primeros códigos no nos preocupemos por eso y nos vamos al final de la plantilla. Al final de la plantilla hay unos scripts estos que son los que vamos a modificar. Subimos hasta encontrar el primero que es el que nos define la nota máxima. Aquí inicialmente está 5 en la escala de calificación. En Colombia se utiliza de 0 a 5. En otros países de 1 a 10. Vamos a modificarlo a 10. Este es el tamaño del banco de preguntas o más bien diríamos de afirmaciones. Que para el ejemplo que ustedes descarguen tendría 10. Pueden ser 50, 100 los que ustedes deseen. El número de preguntas que vamos a realizar que tiene 5. El tiempo de respuesta por cada pregunta ya depende del tipo de preguntas. Si son preguntas por ejemplo de matemáticas ya aquí habría que pensar bien cuál es el promedio de tiempo por pregunta. El título del cuestionario para el caso que tenemos es cultura general. Y luego vienen el número o las afirmaciones que son verdaderas. Luego las afirmaciones que son falsas y las imágenes. Aquí vamos a prestar atención. Si dijimos que el tamaño del banco de preguntas es 10. Debe haber 10 afirmaciones verdaderas y 10 afirmaciones falsas. Ello porque el aplicativo escoge al azar y es posible que todas las afirmaciones que escoja sean verdaderas. Entonces pues es bueno que estén las 10. O todas falsas. O una combinación entre falsas y verdaderas. Entonces aquí están las afirmaciones verdaderas y las afirmaciones falsas. Para el ejemplo vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo vamos a decir que son 11 las afirmaciones que hay en el banco. Entonces para eso vamos a agregar una. Siempre se agrega con comillas simples. Por ejemplo vamos a decir que el COVID-19 que está de moda es muy contagioso. Algo que es verdadero. Y una afirmación falsa podría ser. Lo vamos a agregar acá al final. El COVID-19. Es una simple gripita. Como dicen erradamente algunos. Entonces esto es una afirmación falsa. Luego vienen las imágenes. Para el caso de enviar un archivo como este que tenemos acá que es el que le vamos a enviar a nuestros estudiantes. Entonces vamos a utilizar enlaces a imágenes. Por ejemplo. Entre comillas simples voy a buscar en el navegador. Aquí lo tengo. En imágenes voy a buscar COVID-19. Aquí es muy importante entender. Voy a mirar la plantilla. Está la plantilla que cuando nosotros comenzamos. Tenemos esta imagen que ustedes ven acá es de 400 por 400. Eso no significa que no pueda utilizar un tamaño menor. Igual aparecería aquí en la pantalla. Un tamaño menor. O un tamaño mayor. También se podría utilizar siempre y cuando de esa imagen que es más grande. Se capture, digamos, la información que nos interesa que muestre la imagen. Entonces aquí busqué al azar COVID-19. Puse 400 por 400 para que me busque imágenes de tamaño. Y me encontré con esta. Esta que vemos acá. Aquí simplemente hacemos clic derecho. Le decimos copiar dirección de la imagen. A veces es bueno verificar en una pestaña aparte que si tenga un formato PNG o JPG o SVG tipo vectorial. Y que sí abra porque a veces se pueden enfrentar problemas. Especialmente con aquellos que son imágenes de aplicaciones comerciales. Que tienen una marca de agua. Pero bueno, esta nos sirvió. La vamos a pegar acá. Muy bien. Y para verificar que sí funcione. Vamos a decir que el número de preguntas son 11. Para que guardamos. Archivo guardar. Para que verifiquemos que efectivamente si nos aparece. Te lo va a reiniciar. Ya son 11 preguntas en 66 segundos. Porque dijimos 6 segundos por pregunta. Comencemos. Casualmente nos apareció de primera. El COVID-19 es muy contagioso. Esta es una afirmación verdadera. Decimos aquí que es cierto. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora. Las imágenes. Si estamos utilizando una aplicación en local. No necesariamente ponemos las imágenes enlazadas. Yo puedo direccionarlo o podemos direccionarlo a esta carpeta de imágenes. Por ejemplo. Vamos a utilizar alguna de estas imágenes. Podría ser esta mariquita. Que es la 11. Que es la 11. PNG. Entonces vamos a agregar una pregunta más. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Este animal. Es un insecto. Eso es verdadero de acuerdo a la imagen que está allí. Y vamos a agregar una afirmación falsa. Este animal es un arácnido. Bueno. Y en lugar de poner un enlace. Puedo poner una dirección relativa. Y decirle que está en la carpeta de imágenes. Con. ¿Qué nombre era que tenía? 11. 11. Punto PNG. Y cerramos. Muy bien. Y para. Que vincula esa nueva. Afirmación. Vamos a decir que son 12. Y 12 acá. Guardamos. Pues miremos. Vamos a reiniciar. Ahora son 12 preguntas. Comencemos. Bueno. Voy a escribir aquí cualquier cosa. La polémona parte de la extremadamente abajo. Esa es una afirmación falsa. Digamos que esta es cierta. La lechuga. El orangután. Una bandera. Observen aquí una imagen más pequeña. De 400 por 400. Pero igual. Es útil para. La plantilla. El avión. Aquí está la mariquita. O sea. Ven que es un tamaño más pequeño. Este animal es un arácnido. Decimos que eso es falso. Muy bien. Entonces. Es muy fácil incluir. Como ya lo vemos. Preguntas o afirmaciones. Adicionales. Y también imágenes. Pero recordamos que esto. Esta que está acá. Solamente la usamos cuando. Nuestra plantilla. La vamos a tener en local. O la vamos a subir a un servidor. Porque si le enviáramos a nuestros estudiantes. Este archivo. El que vamos a tener acá. Este falso verdadero. No le leería. Obviamente la imagen. Porque no le estamos enviando la carpeta. Eso hay que prestar atención. Lo otro. Es el último script que modificaríamos. El que llamamos el test ciego. Test ciego. Es que si yo pongo cero acá. Ocurre lo que está pasando aquí. Que va contando tiempo. No me dice. Si voy bien o mal. Vamos a terminarlo. Aquí apareció que el COVID. Es muy contagioso. Eso es cierto. El cerebro es el órgano más pesado. El cuerpo humano. Eso es falso. Y una vez termine. Este es. En el test ciego. Puedo enviar a nuestros estudiantes. Aquí lo voy a hacer. Voy a escribir. Cualquier nombre. Nombre uno digamos. Y lo envío a una dirección. Aquí la tengo. De mi profesor. Es una vez yo lo envíe. El estudiante no sabe. Si ha hecho las cosas bien o mal. Y una vez lo envíe. Le muestra los resultados. Le dice que sacó 7.5. Que fue regular. Miremos que efectivamente. Nos haya llegado el correo. Efectivamente está acá. Test con tiempo. Y envío al profesor. Realizado por nombre uno. Que así lo pusimos. El tema de la cultura general. La nota 7.5. Respuestas buenas. 9. De las 11. Contestamos 9. Y la nota 7.5. Recordemos que la escala. Era de 0. De 1 a 10. Muy bien. Ahora. Si yo deseo. Que sea una evaluación formativa. Y no somativa. Como la acabamos de ver. Simplemente ponemos uno acá. Y eso es lo que ocurriría. Vamos a nuestro. Cuestionario. Lo actualizamos. 12 preguntas. En 72 segundos. Y eso es lo que pasa. Si tiras una moneda. De un rascacielos. No es posible atravesar el clan. O algo. Eso es cierto. Entonces ve que ya me marca un chulito acá. Diciéndome que lo dice bien. Vamos a equivocarnos con Napoleón. Que él era muy bajo. Eso es falso. Aparece la X acá. Y así sucesivamente. Voy a marcar las tablas como cierto. Para que vayan observando abajo. Como me va indicando si estoy bien o no. Ya no envía por correo. Porque no tendría sentido. Y los resultados. De 1 a 10 sacamos 5. Y una apreciación de mal. Eso es todo. Es muy sencillo. Ya lo único que nos resta hacer. Es editar el archivo que vamos a enviar a nuestros estudiantes. Entonces para ello. Abrimos el archivo. Y nos vamos también al final. Donde están los scripts. Y nos ubicamos en el primero. En este. Y vamos aquí. Modificamos. Obviamente vamos a quitar. Este de acá. Que no sería útil. Para lo que estamos haciendo. Vamos a dejar este entre ciego 0. Elimino. Este. Elimino este. Y para el caso del resto de estudiantes. Entonces aquí nos quedaría 11. Podríamos decir que. De las 11. Resuelvan 6. Por decir algo. Muy bien. Entonces. Todas estas modificaciones. Las copio. Aquí las estoy resaltando. Hasta el final. Las copio. Y las pego. En el archivo que vamos a enviar a nuestros estudiantes. O sea que la única modificación que debemos hacer. Es. Y aquí le decimos guardar. Es en el archivo índez. El falso y verdadero. Se modifica fácilmente. Y simplemente aquí le decimos enviar. Por correo electrónico. O enviar. A través de. A través de. El whatsapp. O cualquier otro medio. Como pueden observar. Es muy sencillo. Ya lo único que nos resta es. A través del siguiente video. Explicar como. El estudiante. Que tenga un dispositivo. O con sistema operativo IOS. Lo puede descargar. En el caso de Android. Y para ordenadores. El archivo se abre fácilmente. Y se ejecuta también fácilmente. Eso es todo. Hasta pronto. La 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 la. 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 La tita. ¡Gracias!